Doctora Nuria Borges, en este momento, otro de los indicadores que evaluó la superintendencia tiene que ver con el número de usuarios. A Capresoca no se le deja vincular más personas del régimen contributivo, pero algo que me llamó la atención, Capresoca ha perdido usuarios del régimen subsidiado, se estaría hablando entre mil o más de mil usuarios. ¿Cómo estamos en esa parte de los usuarios? ¿Qué es lo que ha pasado con los usuarios? Nosotros hemos hecho, dentro de toda la depuración de información, hemos hecho depuración de información de usuarios. Cuando nosotros llegamos, encontramos usuarios, por ejemplo, Nuria Borges con Z Borges y Nuria Borges con S. Entonces, hemos hecho una depuración de toda la información. Esa misma persona podía estar dos o tres veces con un apellido diferente, con la letra diferente o con la cédula. Eso es lo que ha hecho que se baje el indicador de la población de los usuarios en la depuración de la información. Es un trabajo que se hizo con el ADRES. Pero estamos hablando de más de mil personas, o sea, ¿se presentaban ese número de casos? Sí, sí, señora. ¿Y eso para qué puede servir tener tres veces una misma persona ahí o aparentemente? De pronto, también por el sistema de información que tenía Caprezoca y que hasta ahorita se está implementando nuevamente. Se está depurando toda la información. Doctora Nuria, ¿y esa cantidad de usuarios, ese número de beneficiarios que tiene la entidad no es tenido en cuenta cuando se hacen las evaluaciones para todos los planes de manejo, para los planes incluso de asignación de recursos? Sí, señor. Por eso ahorita en este momento están llegando glosas de recursos de hace varios años donde no se tenía, no se había hecho esta depuración. ¿Por qué? Por población mayor que teníamos y que realmente no estaba dentro de la base de datos. En este momento nos están llegando glosas del 2016 hacia atrás. Bueno, o sea, es bueno para mostrar que hay más número de usuarios, pero lo negativo, por ejemplo, en la pérdida de las cuentas y en qué otra situación afecta tener estos usuarios fantasmas, como decir, los estudiantes fantasmas que se dieron en una época en Colombia. Pues en la atención de las instituciones de salud, porque nosotros se las damos a las IPS, bueno, en fin, hay varias cosas que está afectando a Caprezoca en este momento todo ese proceso anterior. Gracias.